hola muy buenas pájaros qué tal cómo estáis después de tanto tiempo me decidí a hacer un vídeo los pájaros los tengo aún mudando este no por ejemplo este es el último mixto de paredillo que saqué macho estoy arreglando ahora yo iba a hacer un vídeo y así enseñaroslo un mixto de timbrada ah por cierto como ya podréis ver el vídeo ya somos 600 suscriptores en el canal la familia del pardillo va creciendo y nada muchísimas gracias a todos y bueno pues éste es un pajarito ya lo sacaba ahora para limpiar y así me enseñarán ahora sacaré el otro y esos son los dos mixtos del pardillo que saca este año ya veis este es el otro ahora se va a quedar un poquito nervioso bueno como podéis ver tengo la quikereta el semillero encima para que se acostumbren a ella de aquí un tiempo veremos a ver cuando empiezas a sacarlos a soldarlos a ver qué tal van nada deciros también que estoy trabajando en el aviario los pájaros también están ahí terminando de mudar ahora cuando terminen de mudar empezar a arreglar las nuevas instalaciones quiero modificar un poco aquello y ahora veréis el campeón como lo tengo está está totalmente desplumado el tío este pájaro también es muy bonito ahora cuando se tranquilice un poquito más esa manse yo creo que este pájaro si copia bien será muy bueno no 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 nos vas a decir No vas a abrir el pico Chico No No queda el tío Mirad que desplumas lleva el tío Nuestro campeón Esta semana ha cogido y ¡puff! Todas las plumas por el suelo De un día para otro No quería mudar, no quería mudar Y de repente ¡pum! Un golpe de plumas al suelo Y ahora, mirad ¡Qué cosa más! ¡Chico! Bueno, lo dejaremos que mude Y a ver si este año como va Pues nada, lo he dicho amigos Nos vemos más adelante Ya os mostré qué tal van los animalitos Muchas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando Ya somos 600 pasados 601, 602 creo Y nada, quería haceros un vídeo de agradecimiento Enseñaros cómo tengo los animalitos Y ahora más para adelante Veremos cómo van las nuevas parejas para el aviario para el año que viene Ejemplares nuevos Ejemplares nuevos Y demás Pues nada, un saludo y hasta luego pájaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!